Buenas tardes, yo me llamo Ana Elisa. Hoy voy a hablar sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo es el surgimiento de ideas asociadas al liberalismo clásico. La doctrina del liberalismo clásico es la zéfer. La zéfer es una frase en francés que en español significa dejar a ser. Entonces podemos decir que Adam Smith es el padre de ella. El neoliberalismo ha sido, en las últimas dos décadas, la orientación global predominante económica y política. Los partidos de la derecha, la izquierda y el centro han incorporado el neoliberalismo. El neoliberalismo también está asociado con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Para poder abordarlo con sensatez, tenemos que separar la doctrina y la realidad. ¿Y cuál es la doctrina del neoliberalismo? La doctrina del neoliberalismo es el consenso de Washington. ¿Y qué es el consenso de Washington? El consenso de Washington es un conjunto de principios creados por el gobierno de los Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales. ¿Y qué propone el neoliberalismo? El neoliberalismo propone mercado libre, creer en la libertad del consumidor, motiva la responsabilidad personal y premia la iniciativa empresarial. El gobierno no debe de interferir porque es incompetente. Gracias. Gracias, Vallejo. Now I can speak Spanish with more confidence.